Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos a un episodio mas aqui en Oasis Y bueno como les prometi pues le estaba echando ganas a este pedo de sacar piedra Y pues ya se me va a acabar el pico pa que chequen que tambien no hice trampa Y sacamos 39 de piedro Y ya tenemos unos cuantos arbolitos por aqui por alla Lo que vamos a hacer en este episodio es volver a jugar en pacifico Porque si recuerdan esta muy cabron alli abajo en las cuevas Entonces nos vamos a ir con algunas cosillas nada mas basicas Para poder este traernos todo lo que se necesita De hecho estas madres no las necesitamos porque estamos jugando en pacifico Y ya nada mas seria eso de hecho no Si 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 voy a dejar esto aqui Este voy a ver los picos Los picos Ok esta La pala por si acaso Y nada mas Ni la comida la necesito Voy a tratar de traernos todo lo que se pueda de alla Miren el pinche pino ese wey que ya crecio cabron eh Que chido Pues vamonos pues Que yo recuerdo que nos faltaban muchas cosas por recoger ahi no Echame un traguillo de agua Ay wey que se me seca la garganta Ay wey que se me seca la garganta Las puras putazas que me estoy metiendo eh Ok era para aca Que nos faltaban algunas cosillas Que eran estas madres Que eran estas madres Que no se para que wey Bueno Alla no creo que ya no habia nada Vale Me podria llevar hasta esto wey Como ven Para decorar No Yo lo suaje Habian otras cosas tiradas aqui Pero ya Tan tan Si no cae arena Pues esta haciendo su mamada Por aqui estaba lo del agua Se acuerdan Algo bien raro Se me hace bien raro Y es que para poder pasar Vas a estar Pero requete En chino A ver Déjame checar algo Oh Tenemos buena altura Aquí no hay tanto pedo eh Ok Entonces Aquí lo que podemos hacer Es para allá Irnos Oh Pero saben que Que por allá cae el agua Y eso va a estar Cabroncete Ok Déjame checar aquí Que pedo wey Oh ya vi Más o menos Aguanten Aguanten Uy Saben que voy a chimberme Estos de aquí Esta Es un pedo esto eh Es un pedo Anda Aguant Echale ganas Echale ganas Echale ganas Esta ¿No? Ahora como chingados Le voy a hacer No se Pero de acá sale el agua Vale No hay pedo Vaya wey Tanto pedo Para eso No había nada Wey Que extraño Está todo esto La neta Quítate la burger O te pego wey Y aquí no entiendo Wey Oh Ok Ahí hay una salida Pero no hay nada wey Básicamente es esto O sea está bien raro Este pedo No entiendo What ¿Por qué no agarraba Ese bloque? Estaba abajo Vale Pero ya Básicamente era eso Ok Entonces vamos a Investigar Donde están Los otros árboles Y chingárnoslos ¿No? Si allá no hay nada No hay nada wey Pinche lugar Más extraño Estas construcciones raras Wey La neta Además son unas construcciones Bien extrañas wey ¿No? Vamos a averiguar Este pedo de aquí wey Oh Allá ya lo Ya sé cómo le voy a hacer Ya sé cómo le voy a hacer Esta wey Eh Y aquí Obviamente Me chingo este pedo Puto ¿Saben qué? Hubiera traído El polvo de hueso Para sacar un poco de De semillas Ya ni modo ¿No? Uy Pero no Bueno No me traje el hacha Pero bueno Vamos a chingárnoslos a mano ¿No? Manuelina Ni pedo Está bien raro este desmadre wey Pero muy raro No se puede pedo Qué chingado ¿Qué es eso? Es el techo Es el techo Vale Y aquí ya se quita el agua ¡Quítate! Oh Claro Oh Hay un poco de lloro La pala Si traigo la pala Vale Qué pedo con esto, eh Se me hace Muy Extraño Ok Ahora Aquí Ponemos esta madre Voy a quitar la luz Mira Saplen Yes Yes Ok No voy haciendo cofre de trampa Así que aguanten las carnes ¿No? ¿Ven? Oh Este sí Este me va a ayudar Va Rosas No sé pa' qué Pero bueno No hay nada Vale Vamos a chingarlo Con la mano Bueno Este de por sí Este pasto ya chingo a su mano Hubiera traído otro pico Si no tengo que darme toda la vuelta otra vez Muy bien Cosa morada Ni pedo Yolo ¿No? Yolo swag Esta pa' acá Unas lamparitas Con esa madre Para tener otro sapling Está bien raro este A mí A mí sí me sentí ahorita Bueno En el capítulo pasado Y también No digo que no También en este Me siento como Indiana Jones Cabrón Descubriendo cosas así Misteriosas Y nuevas Se me hace bien raro esto Déjame checar esto Aquí sí no hay nada Para que vean Pero hay agua 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 Aquí hay agua Eso sí está más raro Bueno Ahorita vamos para allá Aguántenme tantito Me pica la orija Que se va a sacar Pero saben que Que se baja Toda la pinche Arena We Oh miren Aquí un cofre Oh yes Oh yeah No ya con esto Tenemos huesito 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 Semillas infinitas Estas cabrón Que pedo aquí eh Aquí sí está bien raro Para que vean Vamos a quitar esta Maderíux Chido wey Chido con este pedo No está loco este pedo No sé cómo ustedes ven Pero sí está chido Más Bastante Bastante Padre Firosapy no Nada más hizo Pendejo Creo que nada más hizo Pendejo Va La antorcha La mejor forma Para excavar Y evitar más No Jaf Esa es Murcia Los castrosos Yolo 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 No está bien chido Wey La neta sí está muy bueno El mapa Digo Si supiera Quien lo creó Se los decía Pero porque Se me chupió Lo saqué Wey Y no No me acuerdo También me los voy a chingar Le voy a sacar El mayor provecho Que se pueda Este desmadre Oh Son como What Que loco No Son como Les iba a decir Son como pedaces Que se cayeron Del techo Wey Por la vejez Y eso Pero vean No mames Aquí te ponen Un chingo De madres Escondidas Wey Está chido No Bueno Que lápiz lazuli Ya tenía bloques Wey Pero Pues aquí abajo Hay algo No No Culeros No No Y no Déjenme checar bien Nos falta que haya Un diamantito Wey Un diamantito Es un diamantito No No mames Apenas soy nivel 2 Wey Perdí toda mi XP Wey Perdí toda mi XP Perdí toda mi XP Ok 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 Vamos a lo chulo Banda Vamos a lo chulo Que pedo Oh 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 Aguanta 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 Wow Que loco Les quedo chida la pared ¿Eh? Esta mamila Ay que pedo Ah huevos ¿Para qué hice eso? Fuck Oh creo que era a propósito ¿Eh? Porque el agua Vean hacia donde corre Que manada Oh no Vamos Fuck La madre Yolo Swag Ok Lock 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 Fashion Lock Fashion Lock 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 Ok Aquí como Tunneles What the fuck Que pedo Wey Que hay una nenón Para ti Oh Que Loco Wey Que loco No Mames Ok miren para allá Oh Es un Es un pasillo allá Adentro vale No hay nada X Yolo Pero por qué aquí Pusieron esto Que enverga es eso Wey Ya me espantó Es agua What Que extraño Está este pedo Wey Oh es que Ya ya entiendo Más o menos Aquí me voy a matar Oh Es este lado Ah es pendejo Que me estoy ahogando Que mamada Wey Neta Que loco Cabrón Que loco Está este pedo Que loco Está este Dismadre Banda Como Yo lo chingos Madre Me lo llevo Es que se me hace que Ni voy a hacer nada Con eso Aquí si me intriga Este pedo Se me hace que hay algo atrás Quítate Pinche puto Hijo de la mierda Esta la verga Pues no hay nada Pero si está Muy bonito No Mames Que chido Este pedo Ahí hay algo No hay nada No Nomás era como Para tapar los hoyos Que había De las arenas Si nomás era eso No hay otra cosa A ver Aguanten Esto era todo Rellenado Ahora nomás Así Puta Males Oh Mis picos Ya van a valer Ya van a valer Oh Mano Está bien loco Este pedo Banda Yo no sé Cómo lo ven Usted Pero Fuck you Está bien raro ¿No? What ¿De dónde salió Esa agua Wey Hay un tonel Aquí wey Qué pedo Pasante Pinche monopendio Hay un tonel Ahí wey Qué pedo Qué loco Es de la misma Esta madre Va Vas pa' allá Vas pa' allá No mames Aquí ya Cálmate 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 Ya me la peló Ya me la peló Ya me la peló Se acabó el agua A la chingada Ya Pinche agua Ya A la burger Oh Ay Dios Madre Oh Pinche sitio Más Extraño Sea Wey Eh Sea Wey Meta Está bien raro Este pedo Vamos a chingarnos Todo esto Me vale Yolo Puta Es que queda un montón Ya La burger Y tan tan Wey Ya revisamos Creo que Cada rincón De este pedo Y ya Sacamos lo que pudimos Wey El templo de lápiz La azul Y nada más falta Subirnos allá Arriba Uy wey Ahora pa' dónde era Era el árbol Creo que es pa' acá Sí Pa' acá No es que está bien Extraño 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 Esto Puta Bueno Pepe Que onda Como ven Chavos Le aventamos A ver Que pedo Con esto Del pinche creeper Que nos apareció Aquí A ver que había Wey Me hace bien Raro Wey La neta No Muchas de ganas Puta Es que está Está lleno de arena Wey Casi completo Bueno Aquí Es un secreto Que se pudo Haber quedado Enterrado En la arena La neta Entonces No lo intentamos No Dejame pasar Estas para acá Que sea más fácil Igual así sacamos La neta Y si estaba bien Aquí justamente Wey Dije no Ok Si miren Por aquí Esta Esta lo yo Vale Vamos a ver Vamos a ver Quien sabe Pero aquí Había un túnel También Wey Que fue donde Salió El pinche creeper Pedorro Puta Si tuviera Un bloque De Miren Aquí wey Te veo Aquí Aquí había un hoyo Wey Lo juro Ven Se los dije No me digas Mamadas ¿Es en serio? Oh Fuck Que loco Todo se unía Wey Saben donde estoy En este Donde estaba todo Lleno de agua Ok Eso fue Más raro Todavía Wey No Estuvo más raro Todavía Bueno Para subir Para no hacer Cuento largo Vamos por acá Wey Digo si estoy Haciendo el cuento Largo No Pero Para no gastar Materiales Porque saqué Pinche arena Fácil Wey No Oh no mames Ahora si vamos A meternos allá Wey Antes de irnos Para ver Que hay No Está Re loquísimo Este pedo Déjame checar Que hay acá arriba Nunca vine a Explorar Bien 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 Que digamos Bien 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 Está bien Raro No sé No sé Que pedo Miren Ahí eres Amarra Yo lo suave Aquí era donde están Todos los puteques Esos Miren Por aquí debe haber Una madre de agua No esa Está más escondida Esa wey Es una de esas Por la que pasé ¿Sacuada? Ah Fuck you Me llevas Y a las Cinquetas Me lleva A las Cinquetas Uy Aquí tengo mucho Lag Pero mucho Lag Ea 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 Peló el agua Oh Un peto Un peto No No Me cae el agua Fuck No No hay pedo Se va Para abajo No mames Se fue para abajo ¿No? Un 46 A ver si me lo da No No me lo dio Vámonos ya Vámonos ya X Chingados Nos quedamos aquí Wey ¿No? Y todavía faltan Otras Tres esquinas ¿No? Mames Todavía le falta Un chingo A este pedo ¿Qué pasa con esto? A mí no entender Por qué está así Tal vez yo lo hice Y no me acuerdo Pero bueno No mano Está chido Este pedo Está bien raro Bien Bien raro La meta Oh Los árboles Ya están ahí Chidos 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 De la maíz ¿Qué onda peyullito? Ya llegué Así como de a poco Wey Ahí está Ay wey Mira me veo bien Bien jarco Metalero Loco Machino Esta madre Tenemos esta Esto y esto Tenemos más maderita ¿No? Tenemos saplings Oh ¿Saben qué? Voy a Ir plantando una vez Si hace falta ¿No? Oh shit Es que aquí tengo Un hoyo Mmm Mmm Pues la arena No la quiero tirar Arenisca suave Le damos Arenisca Arenisca Ok Estos Estos Vamos para cubrir Nomás Por encima Wey De Ayolo Yoloswag Que pendejo Bueno Nada más Nada más Para cubrir esto Porque si no A ver si me alcanza Oh Me falta uno Nomás Para cagarla ¿No? Esto también Me gustaría Quitarlo Y hacer el choncho El grandotototototin Wey Ok Tenemos esto Este Tenemos esto Saplings Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Vamos a juntar Lo al revés Si no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Y aquí Muy bien Oh De aquel lado También me faltaban Va Ponerle Uy uy No mames Ahí hay un hoyo Que hay un hoyo Acá hay un hoyo A ver Aguanten Pues hasta eso No traje tanta cosa Eh Pero Pos 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 ¿No? Es que esto Está muy pegado Por eso No crece Por eso No crece Y Faltan estos Oh Que chido Wey Que chido Mata Esta cabrón Eh Lo hace Survive Survival De chido Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí What ¿Ese pollo De donde salió Oh Es que se van a empezar A spawnear Ya cuando uno Lleve varias cosas Que loco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Has estado bien? No Está bien Ay Vengase Para acá Papi ¿Dónde está el pollo? ¿Lo agarré? Sí Porque mis pollos Están ahí Wey Muy feo Dejó un huevo Huevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Que loco Eh Que leca Que leca Y ahí tengo un chingo De cosas Wey A ver Vamos a hacer Esto aquí Esto no lo puedo tirar Esto lo voy a necesitar Para las semillas Estos son también Colorantes Vamos a hacer Más lámparas No Esto aquí Tengo un chingo De hilo Ya tengo El primer pollo Que buena onda Ok Esta madre O A chinga Me hace falta Madera ¿No? Yolo ¿Qué pedo? Ah no Acá está Off 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 Déjenme hacer Carboncito Porque si no Va a estar Más machín ¿No? Chingo un pollito Hasta que lo cocine Pues ya ¿No? Y yo no entiendo Para qué Lingote de oro Pero bueno Está chido Está chido Ahora sí me voy a llevar El pico este Ojalá no La espada Sí O no Pero tengo cosas Acá ¿No? Sí Qué pendejo Ok Esto Esto Vamos a acomodarlo ¿No? Esos pedos Ok Las lámparas Bueno Esto Después veremos Qué pedo Esto Esto Ajá Bueno Estos son para comer También Vamos a hacer Los bloques De lápiz Lazuli Lápiz azul Puta Ok Vamos a hacer Esto Qué más Qué más Qué más Bueno A ver El pollo Ya está Y el primero Que se lo voy a dar Es a mi perro O Ponte a hacer Carboncito Y ¿Quién era El chirgo? El que estaba mal Cuíralda ya ¿No? Ve güey ¿Dónde vas Cabrón? Ándale Pendejo No Ese perro Se quiere morir Güey La neta Por más Que lo cuide Le vale Verga Güey ¿Ya sabrá muerto? ¿O dónde está el güey? No Si tú eres Don pendejo Y no le No le ayudó Nada Véanlo Se quiere morir Está loco No Tú eres Don pendejo Carnal Eres Don idiota Se ve Y se pone Ahí a que se Pinche Solito Güey La verga Oh mames Me he puesto Esta madre Esta madre No tengo No, no tengo Estaría bueno Intentar sacar ¿No? Una vez No entiendo Ahí está Sale Necesito Oh ya me dio Dos Bien Oh ¿Se acuerdan que yo hice esto? La pala Oh que a lo mejor era para hacer Portal No, ya ahora me la pelé Güey Ahora me la pelé Jolines ¿Listo? ¿Sacar más piedra Van Damme? Más piedra Más 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 piedra Me falta Construirlo Allá arriba ¿No? ¿Saben que voy a hacer Otro pico? Antes de que me lo chingue Y ahora si esta madre Así Vamos a hacer con esto A ver A ver si la armamos Con esto Que no creo Para terminarla aquí ¿No? Ahorita ya terminamos El capítulo Aguanten Aguanten Lavandurris Lavandurris No me alcanzo Para ni verga El arboloide Y acá arriba ¿Saben que le voy a hacer A este pedo? Voy a hacer una fuente De hecho hasta Podríamos Clavarle un árbol Aquí bien mamón Güey Sería chido No seas Mamón Puta Neta Una Dos Tres Cinco Faltaron Ok Bueno de hecho Faltaron menos ¿No? Pero bueno Tres En la caña No manches Masivo 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 Y me sobraron Dos ¿Para qué? Aquí lo usaremos Dos Voy a poner La bandera No tengo ni idea Bueno ¿Saben que? Lo voy a dejar aquí Voy a hacer este En vez de hacerlo Con palitos Estas madres Lo voy a hacer De piedra Para poner Las vacas O Trabajos O lo que sea Güey ¿No? Pinche zanahoria Me dio Una Aparte ¿No? Manes Pinches papas Como se tardan Pinches papas Como se tardan Ahora Saben que Estaría bueno Tengo De una vez ¿No? De un idiolo De un vez Agarrar Poner Estas Chingaderas Y Ponerle El ¿Dónde está? Acá lo tengo Ah que pendejo Ok Para ver Si podemos Sacarlo Unas Semillas Bueno Otras Semillas Más Doble Chido Y flor Aparte Muy bien Muy bien Y florecitas Oh si Iba a andar Esto era Lo que Faltaba Bueno Que loco Más calaveras Tantán Güey Bueno Por lo menos Ocho Semillotas Son ocho Güey Ok Ok Ah Es ahí No A huevo Oh Aquí se desmadró Una No sé por qué Mejor brinqué Ni cuánta me di Este Que más Seis flores Sacamos Creo que no estuvo Nada mal No Este Que pedo Ya para terminar Esto lo dejamos Estas madres No van aquí Está así Es así Señor Arena Fuck Arenisca Arenisca Voy a llevar un stack De arenisca Que hay un chingo De sonica Solve Aquí tenía más piedra No me había dado cuenta Este Bueno Trabajamos aquí No hay pedo Me dieron esta madre Para pescar Banda Ustedes como ven Yo digo que Para qué Tengo un chingo De comida De la demás Este Cofre Este cofre Como para Para quemarlo Para quemarlo Para quemarlo Vamos a quemarlo Yolo Este Y bueno amigos Hasta aquí Dejamos este episodio Espero que les haya gustado Porque la verdad A mi si me gustó Estuvo chido Estuvo interesante Estuvo muy interesante El próximo Lo que tengo planeado Nada más que Y eso si me acuerdo Ahora recuerdo Es quitar esa madre Y hacer el otro Hongo café Que ya ven que es como Plano de hasta arriba Sería más chido Miren como si todo Prospera más cabrón Wey Que loco No Y seguir haciendo La muralla De cactus Porque le falta Un chingo Esperar Que trascan los árboles Y quitarlos Wey Que ven que hasta Un pollo andaba Por aquí Wey Como si no Quitar los árboles Estos pues No Este Seguir sacando Piedra Porque todavía nos falta Investigar por ejemplo En esos túneles Donde estuvimos Todavía faltan Tres de esos Como túneles Bueno no Tres túneles Tres de esos Secretos Llegados de túneles Y cofres Wey Que me gustaría Investigar a full Porque si estaría Muy mamón No Entonces nos vemos En el próximo episodio Aquí en Oasis Vale Chaito Miren mis perritos También se espían Wow wow